El siguiente programa es para todos. ¿Qué tal televidentes? Bienvenidos a una entrega más de UNS, El Informativo. Mariana, para dar inicio con la información, conozcamos nuestros titulares. Tres homicidios es el saldo que registra la Policía Nacional esta semana dentro de la operatividad. El Consejo Municipal de Andes clausuró su cuarto periodo y con él la aprobación de diferentes proyectos de acuerdo. ¿Qué ha pasado con las 19 familias desalojadas de Villa Javier en UNS? Les contamos. Sigue el debate sobre la seguridad de los buses, escaleras, andinos o binaros. ¿Por qué se ha retrasado el horario del vehículo recolector? Indagamos con la empresa de servicios públicos de Andes. Diferentes empresas del municipio de Andes se unen para crear un observatorio de responsabilidad social. AUPAN realizó la Asamblea General de Delegados. Aquí les contamos los detalles. En Ciudad Bolívar se llevó a cabo un foro agropecuario para resaltar y apoyar a los pequeños productores. Conozca el balance de la cosecha cafetera, que según cifras su producción disminuyó en un 20%. Esta y más información en unos minutos. Indeportes Antioquia ejecutó uno de sus festivales deportivos con los niños de los centros de iniciación deportiva. En Culturales tenemos los detalles de la noche de los mejores en la institución educativa San Juan de los Andes. Las primeras comuniones en el marco Fidel Suárez, una actividad que inculca valores en los más pequeños. Espere el homenaje que realizamos en esta emisión al profesor Gustavo Zapata. Además, memorias de color, agenda, la descarga, buena esa y pilas pues, en Andes la verdad tiene un nombre, UNS El Informativo. Esta semana en la operatividad de la Policía Nacional tenemos la disposición final de un cargamento de pólvora y el lamentable balance de tres personas asesinadas. Un doble homicidio tuvo un lugar en los predios de una hacienda ubicada en la vereda Palestina, zona rural del municipio de Andes. Los cuerpos fueron hallados por la Policía Nacional este martes 28 de noviembre. Ya, según las averiguaciones, tenían algunos días ya en este lugar, estaban en esta descomposición y en el momento en que fueron hallados se encontraron sin ningún tipo de documento, se están haciendo las averiguaciones y contactos con algunos familiares para lograr la identificación de estos cuerpos. Fue una muerte violenta hasta el momento lo que tenemos, al parecer violenta, y ya estamos a espera de todo el proceso investigativo que se está adelantando. Este hecho es ahora materia de investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía. Por otro lado, la madrugada de este 2 de diciembre, un hombre murió mientras buscaba ayuda en la caseta de seguridad de la Universidad de Antioquia, seccional suroeste. El vigilante llama a la patrulla. Al llegar al lugar, pues, esta persona había recibido una herida a la altura del pecho. Cuando llega a la patrulla, prácticamente, la persona ya se encontraba sin signos vitales. Se tienen algún apoyo tecnológico con algunas cámaras. Se están identificando dos sujetos que estaban muy cerca al lugar y los cuales, pues, emprendieron la huida. Hay algunas versiones de algunas personas que nos están colaborando y bajo este esquema estamos adelantando la investigación. Según la investigación, se trató de una herida por arma blanca. Por ahora, las autoridades buscan identificar a este sujeto. Por otra parte, este martes 28 de noviembre, en las horas de la tarde, la Policía Nacional, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes, realizaron la disposición final de la pólvora incautada hasta el momento en el municipio. Se quiere invitar a la comunidad para que no realicen este tipo de actividades, no compren pólvora, no sigamos auspiciando o ayudando a los ilegales. La pólvora prácticamente en estos momentos es algo totalmente contravencional y contra familias, contra niños, contra las personas del común. Es un riesgo social y queremos invitar a la comunidad a que no participemos, no caigamos en este círculo vicioso y evitar así lesionados por polvoranea en esta temporada de sembrina. El reporte de la operatividad de la Policía Nacional para el Distrito Número 9 registra la captura de 22 personas por diferentes delitos, como pornografía infantil, fuga de presos, entre otros. Asimismo, la incautación de 900 gramos de marihuana, 300 dosis de bazuco y 800 gramos de cocaína. Esta semana se dio clausura al cuarto periodo de sesiones ordinarias del municipio de Andes. La aprobación del presupuesto para el año 2018, la elección de la nueva junta directiva y la secretaria y otros proyectos fueron objeto de debate durante estas 17 sesiones. Finalizó el último periodo de sesiones ordinarias para la vigencia 2017 y sin duda uno de los proyectos más importantes presentado por el Ejecutivo Municipal fue el presupuesto para la vigencia 2018. Se aprobó para la vigencia fiscal de 2018, hicieron las modificaciones, el Consejo, pues es respetable, suprimieron tres artículos, pero ya lo pasaron para la revisión y para la sanción del alcalde. El alcalde ahora tiene dos opciones, una es sancionarlo y convertirlo en acuerdo municipal, tal cual lo pasó la corporación, y la otra es realizar objeción por motivo de legalidad. Después de eso la ley faculta al alcalde municipal para que a través de algunos instrumentos legales pueda adoptar ese presupuesto, ya esperemos saber con la modificación y con la supresión que se hizo de esos artículos por parte de la corporación, de la plenaria, la decisión que se va a tomar. El presupuesto municipal para la vigencia 2017 fue adoptado mediante el decreto 231 y para la vigencia 2018 se suprimieron los artículos 8, 10 y 11 del proyecto de acuerdo. Que en el artículo 8, 10 y 11 son facultades plenas del Consejo, así lo dijo el Tribunal Administrativo de Antioquia, así lo ha pronunciado también la Constitución Política y también la Corte ha manifestado que son facultades plenas del Consejo, entonces yo me voy muy tranquilo porque se hizo lo que se tenía que ver atrás de la corporación. Durante estas sesiones ordinarias también se eligió la mesa directiva para el próximo año, que está encabezada por Amparo Osorio como presidente, Pedro Cardona como vicepresidente primero y Julián Ramírez como vicepresidente segundo. Luego de dos meses, las 19 familias desalojadas de la organización Villa Javier siguen teniendo inconvenientes para recibir el apoyo de la empresa de vivienda de Antioquia Viva. Luego de dos meses de ocurrido el movimiento en masa y evacuación de la Torre 5, la organización Villa Javier, la empresa de vivienda de Antioquia Viva envió su negativo ante la petición de arrendamientos para las 19 familias damnificadas. La administración municipal en este momento lo que está haciendo es, aparte de que ya los tiene registrados como damnificados, ha hecho todas las solicitudes, todo lo pertinente que dice el protocolo a nivel nacional, ya vamos a tomar esas acciones jurídicas con la personería, en este caso una acción de tutela porque no tenemos otro mecanismo para acudir. Y si nos responden de que ya están como damnificados perfectamente, solicitamos ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo todas las ayudas que ahí sí tienen, privilegios de arrendamiento, colegio, pero Viva es el que tiene que respondernos pues. Por su parte, el personero municipal manifiesta el poco apoyo por parte de entidades gubernamentales como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, DAPAR. La verdad pues hasta ahora para el tema de atención de esas familias no ha habido, digamos, ningún apoyo hasta ahora, no se ha visto y empieza no solo entonces a afectarse en las familias que están en el albergue, sino las familias que se autoalbergaron, porque todos sabemos que uno llega a una casa donde un familiar o un amigo, pero ya después de dos meses empieza también a tener dificultades allí, entonces el clamor de la gente es ese que precisamente se les dio una solución. Por lo pronto, las 19 familias damnificadas tendrán que esperar que los trámites administrativos que adelanta la Alcaldía Municipal puedan contribuir a solucionar su situación. En nuestra emisión anterior les contábamos un poco sobre el incidente ocurrido en el municipio de Sabana Larga. Los buses de escalera luego de esto han estado en la mira de muchas personas. Para esta semana hablamos con algunos andinos y ellos nos cuentan si este patrimonio cultural para ellos también es inseguro. Yo era feliz, súper feliz cuando me dijeron, vamos a tal parte a traer aguacates para los lados de Versalles, vamos en Chivas, ya vamos en Chivas y traíamos sus buenos costalados ya para acá. Esta es solo una de las miles de historias que circulan a bordo de las Chivas de Andes, declaradas Patrimonio Cultural del municipio en el año 2004. Pero ¿cuál es el verdadero nombre de estas Chivas, escaleras o líneas? Las tres. Son líneas porque era lo que asignaba el ministerio en una ruta cuando decía entre Andes y Bolívar, entonces la línea Bolívar. El camión de escalera en realidad es un camión con una escalerilla atrás que fue adaptado para la ruralidad. Y se le dice Chiva porque en el tiempo de la televisión, cuando era solamente nacional, en algunas partes del país, el claxon o el pito suena como una Chiva. Entonces la gente dice, allá viene la Chiva. Chiva, línea, bus o escalera, un vehículo que representa la idiosincrasia de un territorio, territorios cuyas vías rurales, nacionales o departamentales, al parecer, están siendo olvidadas. Y en el caso de Sabana Larga, por ejemplo, prefiere atribuirsele la culpabilidad a un medio de transporte cuando es evidente el deterioro de las vías en cuestión. El ministerio concretamente dicen que son unos carros, unos vehículos inseguros, cuando el problema de Sabana Larga es el sistema vial de la ruralidad. Está totalmente deteriorado, las vías rurales tienen mucha dificultad. Entonces creo que aquí hay un momento de reflexión y es, llegó el momento de tomar, bueno, qué se va a hacer hacia adelante con las vías rurales. Y aunque algunas son de carácter departamental, es por ahí donde se transportan los andinos y las andinas. Momento de reflexión, no solo en el tema de las vías, sino en la amenaza que empieza a rondar al patrimonio cultural de los andinos. Eso sí está muy claro, hay más de 50 anchivas, no se puede acabar, porque es el servicio que prestan para los corregimientos, para las veredas, para toda parte. Por varios años, los habitantes de la urbanización Juan Pablo II han mostrado su descontento por un agua que corre por una acera de la urbanización y que, según ellos, esto ha generado agritamientos y humedades en las viviendas. Mariana, a través de cartas y derechos de petición, la comunidad ha solicitado la presencia de la Secretaría de Planeación y la Empresa de Servicios Públicos de Andes, quienes aseguran haber tomado medidas al respecto. Hace pocos días se presentó en el barrio Santa Ana una situación que generó no solo que una familia tuviera que abandonar su vivienda, sino que revivió una problemática que es latente en la urbanización Juan Pablo II. Y acá vino el ingeniero Raúl Delgado e hicimos en la parte de arriba de Juan Pablo una visita donde encontramos tanto aguas residuales, aguas negras, como aguas limpias. Para nosotros seguimos insistiendo y que nos demuestran lo contrario a que el problema de las aguas perdidas que hoy afectan esta casa y que nos afectan a Juan Pablo es producto de la planta de tratamiento de agua del barrio María Auxiliadora. Por su parte, el gerente de la Empresa de Servicios Públicos responde que si bien el tanque de almacenamiento fue reparado por el anterior administrador, se tiene un proyecto de total impermeabilización que no se llevó a cabo este año por cuestiones del clima. Sin embargo, según aclara, no tiene mayor relación con la problemática que afronta la urbanización. Allá hay un tanque de casi 600 metros cúbicos. Ese tanque permanentemente está alimentando el pueblo, ¿cierto? El agua constantemente está saliendo por esa tubería que hay ahí. Una noche hicimos una prueba de estanqueidad. Cerramos el tanque a las 10 de la noche. Eso ya lo informé en el Consejo inclusive. Y hasta las 4 de la mañana no había rebajado el tanque nada. En la Secretaría de Planeación reposan cada uno de los informes con respecto a este tema. La primera visita técnica fue realizada el 23 de febrero de 2016. En esta se aclara que se debe solicitar la presencia de un funcionario del DAPAR para verificar la situación. Varias personas de la comunidad se consiguieron una visita de una geóloga. Se llevaron los documentos. El arquitecto Juan Eduardo es testigo de que a él le llegó el comunicado que llegó del DAPAR. Y hoy se están cumpliendo prácticamente 20 meses y no hemos tenido respuesta de la administración municipal. Sin embargo, según el Secretario de Planeación del municipio, desde que se realizaron las visitas, el DAPAR respondió diferentes informes en los que deja claros recomendaciones, como una visita por parte de la empresa de servicios públicos a los tanques de almacenamiento ubicados en el barrio María Auxiliadora y el compromiso por parte de la comunidad de Juan Pablo II. Se recomienda a la Junta Comunal de la Urbanización Juan Pablo II realizar acciones encaminadas a perfilar y conformar la zona donde se observan los desgarros superficiales y asentamientos en el terreno. Se recomienda construir un sistema de drenaje consistente en rondas de coronación para la evacuación de aguas lluvias y descorrentía. Estas zanjas o rondas de coronación podrán construirse con sacos de suelo cemento a medio llenar. Todas las viviendas deberán realizar un adecuado manejo de las aguas lluvias procedientes de las cubiertas, las cuales se deberán captar mediante canoas y bajantes. Otra de las recomendaciones establecidas para la comunidad en el informe remitido por el DAPAR a la Secretaría de Planeación son revisar el listado de los filtros existentes y, en caso de encontrar daños, realizar las reparaciones pertinentes. En los últimos días, los horarios de recolección de los residuos sólidos en el municipio se han visto alterados. La empresa de servicios públicos de Andes explica las razones. Debido a una falla en el vehículo compactador que posee la empresa de servicios públicos de Andes, EPA, la ruta de recolección de los residuos ordinarios en el casco urbano del municipio de Andes se vio retrasada, situación que explica detalladamente el director técnico de aseo de dicha entidad. De antemano quiero ofrecer disculpas a los usuarios del municipio de Andes por los retrasos que han venido presentando las rutas de recolección. Sin embargo, no se ha dejado de prestar el servicio. Estos retrasos se deben, en parte, a las fallas mecánicas que han venido presentando continuamente uno de los vehículos, que es la parte computacional. La empresa ha contratado a un personal especializado que está buscando la falla en ciertos sensores que no dejan que el vehículo siga su funcionamiento. Cabe resaltar que el vehículo averiado es el óptimo para la recolección de los residuos orgánicos, por lo cual la EPA se vio en la necesidad de contratar con otros municipios este servicio, para no entorpecer la recolección de esos residuos. En ese momento, la ruta de recolección, por momentos de contingencia, lo está supliendo el carro compactador de jardín y el carro compactador del municipio de Hispania. La idea de alquilar otros vehículos es para suplir las necesidades que tenemos en el municipio durante la recolección. Por lo pronto, esta empresa está estudiando la posibilidad de adquirir otro vehículo compactador y así optimizar este servicio. Esta semana, nuestro sistema de televisión comunitario llevó a cabo su Asamblea General de Delegados. Con 36 asistentes, se rindió un informe del año 2017. Positivo. Así fue el balance de la última Asamblea Informativa de Delegados de Aupan Televisión 2017, realizada el pasado martes. En estas se entregaron tres informes, el contable, el de gerencia y el de producción general. Todos ellos dejaron un buen sabor en los presentes. Muy positivo. Esto es muy importante que la comunidad y todos los delegados nos demos cuenta de cómo va marchando la empresa. Y yo creo que vamos por muy buenas manos. Bueno, escuchar diversas opiniones. Bueno, porque eso nutre la Asamblea. Eso la hace un poco más dinámica. Bueno, entonces, por ese lado veo el balance muy positivo. Me voy contento con ese balance. Me voy contento porque la gente entendió el balance de la contadora. Muy bueno todas las horas que se vienen adelantando. La construcción de la Torre Técnica en el sector La Aguada es uno de los proyectos en los que se ha venido trabajando arduamente y con el cual se han generado grandes expectativas para los asociados y usuarios del canal comunitario. Yo que soy socio fundador desde hace 25 años, Aupan siempre la tendencia ha sido a crecer. En este último año, pues como les decía, tenemos la sede de La Aguada, tenemos donde vamos a instalar las antenas. A feliz término el informe de la nueva sede de La Aguada, la cual estaremos inaugurando en marzo del 2018 para llevar allí toda la parte técnica del canal. Por otro lado, el productor general del canal, quien expuso la gestión de este año y los diferentes procesos, habla sobre las estrategias que tiene proyectadas para el 2018. La reestructuración de algunos programas de nuestra parrilla de programación, también el ajuste de la parrilla de programación en cuanto a horarios y contenidos que estamos emitiendo. Tenemos también ya en creación, estamos formulando el proyecto para la creación del programa infantil. Es una población a la que queremos apuntar dentro del 2018, entonces vamos a tener la franja infantil, también el espacio ahí para que los pequeños puedan verse en nuestro canal y también participar de este contenido. Migrar a la fibra óptica y optimizar la calidad del servicio de internet son los propósitos de la empresa para el 2018. Y para esto la empresa ya se prepara. Ya tenemos un 75% de red organizada para prestar un muy buen servicio de internet. Hay que seguirle apostando al crecimiento de esta red y a la implementación de los recursos para difundir la información necesaria para que los hogares de Andes adquieran este valioso y muy barato y oportuno para todos los hogares de Andes. Recuerda que por este mes la afiliación al servicio de televisión es por solo 20 mil pesos y si tiene el servicio suspendido cancele la deuda y la activación es gratis. Así puede participar en el sorteo del 21 de diciembre a las 6 de la tarde con todos aquellos que estén al orden del día con nuestra empresa. El Observatorio de Responsabilidad Social en el Territorio es un proyecto emprendido por la Universidad de Antioquia y diferentes empresas del municipio. El objetivo es concienciar a los empresarios sobre la importancia e impacto que tiene para la región cumplir con esta función. La Universidad de Antioquia en su componente de distensión le apuesta al proyecto Responsabilidad Social y Territorio que tiene como objetivo promover una interlocución entre actores sociales e instituciones públicas sobre la forma en que se llevan a cabo las acciones de responsabilidad social con un enfoque territorial en el municipio de Andes. Debería ser justamente una responsabilidad social por demanda, que se hagan evidentes las necesidades del territorio y que justamente las acciones de las empresas respondan a esas necesidades. Para eso entonces es necesario que hablemos, es decir, que nos sentemos y conversemos respecto a cuáles son las expectativas desde la población, cuáles son sus necesidades para que estas acciones sean pertinentes. La responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos, miembros de una sociedad a contribuir de manera voluntaria para una sociedad más justa y de proteger el medio ambiente. Aunque como bien lo dice es voluntaria, es compromiso de todos conocer de qué se trata. Desde mi profesión como administradora de empresas, pienso que es muy importante saber cuáles son esas acciones que puedo implementar en el territorio que verdaderamente lo impacten. En este caso, después de participar en el proyecto, tengo como una base sólida para ir a una empresa a implementar estas acciones. La creación de un observatorio de responsabilidad social conformado precisamente por esas instituciones y personas que están en el proyecto es el objetivo final de la socialización. Este es conformado por cuatro ejes fundamentales. La formación para las mismas personas que vamos a formar ese observatorio. Investigación es el modo en que nosotros como observadores vamos a identificar las necesidades que hay para priorizar en el municipio. La comunicación es cómo nosotros vamos a llevar a cabo esa propuesta para que toda la comunidad se dé cuenta qué está haciendo el observatorio, cómo lo está. Y la articulación es cómo nosotros vamos a buscar las empresas para aliarnos con ellas, montarles un tipo de propuestas. El proyecto de responsabilidad social en el territorio inició desde septiembre, con capacitaciones en torno a la importancia de este concepto. En la información económica para esta semana, Mariana, le contamos a nuestros televidentes que comparado con el mismo periodo del año anterior, la cosecha de 2017 disminuyó en un 20%. Así, lo registró de los Andes Cooperativa en un diagnóstico que realizó de la producción para este año. Alejandro y asimismo también la empresa reveló que la calidad aumentó y que quienes vendieron a futuro obtuvieron mayores ganancias. De los Andes Cooperativa realizó un pronóstico de cosecha cada año. Para este 2017 se conoció que la producción disminuiría en un 20% comparado al año anterior. ¿Será que los caficultores andinos sintieron la reducción? La cosecha cabetera en el momento estuvo muy poquitica porque los climas de pronto nos tienen un poco castigados. Pero no todo es tan malo, aunque esa cosecha fue impactada en su mayoría por la temporada invernal, esa favoreció a la baja incidencia de la broca, lo cual mejoró la calidad del café. El tema de calidad mejoró respecto al año pasado, tanto física como sensorial. El año pasado hubo muy buena calidad física, pero en la parte sensorial nos quedamos corticos porque hubo problemas de fenol, de sobrefermentación. Más o menos el 20% del café tuvo esos problemas de tasa. Este año, según lo que nos han comentado de trilladora, ha mejorado la parte física y la parte de tasa. Al no ser tan concentrada la cosecha, los propietarios de fincas pagaron ciertos precios en promedio a los recolectores. Estos últimos también disminuyeron. Los trabajadores se pagaron a 4.50, 500 fue el pago y se acabó, entre gran edito se acabó. ¿Cuántos trabajadores tuvo? No, pues este año, mira que el año pasado estuve 12 y este año, ¿qué? Como con 4. También se vieron beneficiados con esta temporada de producción quienes vendieron café a futuro, una estrategia que permite disponer cierto porcentaje de producción proyectada a un precio determinado que les genere rentabilidad. Se ha pagado por carga alrededor de 925 mil pesos en promedio, porque muchos aprovecharon los futuros, donde el año pasado pudieron vender cafés hasta tres cosechas en adelante a más de un millón de pesos, y 900, 950 mil pesos, entonces también es un balance positivo para los productores que aprovecharon esos cafés a futuro. Después de esa época de producción, se recomienda renovar entre un 20 y 30% en un año, lo cual garantiza la sostenibilidad de la finca. En el municipio de Ciudad Bolívar se realizó el foro agropecuario realizado por la Cámara de Comercio, donde se trataron, entre otros temas, la exportación para pequeños productores y emprendimiento. El foro regional agrario organizado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, realizado en Ciudad Bolívar este miércoles 22 de noviembre, fue la oportunidad para tratar algunos temas como las opciones de exportación que tienen los pequeños productores de cítricos, el acompañamiento estatal en proyectos de emprendimiento agrícola y las alternativas para la comercialización internacional de aguacate. En la provincia del Cartama tenemos un proyecto de cítricos asociado también a plátano y a otros productos muy importantes que estamos ya estructurando, pero también vienen unos proyectos muy importantes del suroeste, porque el suroeste, según el plan de ordenamiento territorial agropecuario, POTA nos ha dado para varias cadenas productivas, el café obviamente que producimos acá, el plátano que también lo venimos impulsando, venimos impulsando algunas siembras de banano. Más de 100 personas, entre productores de diferentes gremios del sector agrícola, asistieron a este encuentro académico. Uno de los llamados que más se sintió fue la necesidad de asesoría para cada uno de los productores. Lo que necesitamos es capacitación, porque muchas veces sembramos sin saber si es lo que sembramos y es apropiado para el clima que tenemos. Entonces en eso necesitamos mucha capacitación para que nos asesoren bien. Gabriel Jaime Gaviria es cítricultor. Sus cultivos de naranja valencia se encuentran en la región del Cartama y es un fiel convencido de la oportunidad que espacios como este generan en agricultores, pues propician conocimiento y sobre todo oportunidades de una comercialización más acertada de su producción. Lo importante es, primero planifique la comercialización, que lo estamos haciendo al revés y siempre lo hemos hecho al revés, y después busque la forma de sembrarlo, pero primero compromátase con unos grandes consumidores que le digan que le van a comprar toda la producción y ahí sí, deme tiempo, yo siembro. Y ahí estamos porque sembramos al revés. Por moda, la mayoría. Y vamos a ver a quién le vendemos. La idea es aprovechar la convocatoria vigente para la presentación de proyectos productivos para los que hay 11.500 millones de pesos que pueden ser aprovechados a través de la presentación de propuestas estructurables en formatos dispuestos en las alcaldías o en el sitio web www.antioquia.gov.co Esta semana en nuestros deportes les mostraremos a ustedes la actividad llevada a cabo en el Estadio Leónel Ramírez Mariana. Allí más de 200 niños disfrutaron de una tarde deportiva programada por Indeportes Antioquia. Esta es una estrategia que busca que los niños adquieran hábitos saludables y desarrollen su potencial en determinada competencia. Los festivales deportivos son una estrategia de Indeportes Antioquia que busca promocionar en los diferentes municipios del departamento el deporte en sus distintas disciplinas. El 25 de noviembre el turno fue para el municipio de Andes. Una motivación para que los niños continúen en el deporte, sigan en el proceso de juegos escolares, juegos intercolegiados, juegos departamentales y tenemos que darles experiencias muy buenas en estos momentos para que continúen en el deporte porque si la experiencia no es agradable fácilmente los vamos a retirar del deporte y nos van a perder. Los más emocionados fueron los niños, quienes disfrutaron de un caluroso día en el Estadio Municipal. El festival estuvo compuesto por diferentes bases, cada una acompañada de un entrenador. Yo juego a fútbol, me gusta mucho porque uno puede aprender más, uno puede aprender las jugadas, hacer goles. Aprender, divertirme, aprendo también de que si pierdo un partido no hay por qué ponerme triste, no hay que darse por vencido y seguir luchando. Esta estrategia deportiva ha sido replicada en 13 municipios del departamento en los que se han resaltado los valores del deporte para el crecimiento de los niños. En Andes, esta jornada cierra con balance positivo. El total fueron 250 participantes, como ustedes lo pueden apreciar, de varias instituciones educativas. Es bueno que también tengan en cuenta que se contrataron a los bomberos en su ambulancia para que los niños, pues, si pasase algo no teníamos ningún inconveniente. Y la idea es el año entrante, si este año participaron 250, al año tener 500. Al finalizar la tarde, los niños terminaron con la recompensa de una medalla que otorga Indeportes Antioquia, además de las sonrisas en sus rostros por una tarde de diversión. Se acerca la final de los Juegos Departamentales que se llevarán a cabo en nuestro municipio. Mariana, y aquí está casi todo listo para recibir aproximadamente 5.000 deportistas que nos visitarán durante estas dos semanas. Alimentación, hospedaje, transporte, juzgamiento y otros aspectos se necesitan para estas competencias. Alejandro, y el miércoles 29 de noviembre en la ciudad de Medellín se hizo el lanzamiento oficial de esta versión 40 de las justas deportivas y también se dio claridad sobre algunos aspectos. Faltan cuatro días para que Andes como municipio anfitrión viva la versión número 40 de la final de los Juegos Departamentales categoría Sub-21 y ya se están ultimando detalles logísticos para ofrecer a los cerca de 5.000 deportistas todo lo que requieren para su estancia en el municipio. En el tema logístico el balance uno realmente lo hace cuando terminan los Juegos pero estamos muy bien en el tema de escenarios deportivos, el municipio tiene muy buenos escenarios de igual manera tiene las condiciones de infraestructura física entre hoteles e instituciones educativas para acoger a todas las personas que nos van a visitar entre deportistas, dirigentes, entrenadores, así mismo el público que va a ir. Este miércoles se realizó en la sede de Indeportes un congreso técnico que tuvo como objetivo ultimar algunos detalles y realizar el sorteo de los deportes de conjunto en cerca de siete disciplinas. Los equipos que se sortearon allí son los clasificados de los siete zonales subregionales que realizamos más el municipio sede. En Indeportes Antioquia elegimos siempre que los torneos son con ocho equipos y se conforman dos grupos, sistema de juegos todos contra todos y de allí sabemos cómo se debe desarrollar el torneo. Allí también se dio a conocer, como ya se ha dicho, que Andes es la sede principal, sin embargo tendrá apoyo logístico de los municipios de Jardín y Urrao para algunas disciplinas deportivas. Lamentablemente no logramos terminar con la adecuación de la pista de bicicloss en el ecoparque Mario Aramburo Restrepo. Ellos nos llevó a hablar con nuestro amigo alcalde del municipio de Urrado que gentilmente nos prestó la pista de bicicloss, entonces hasta allí vamos a tener esta disciplina. Y en el municipio de Jardín vamos a ejecutar el badminton, ya que en nuestro municipio no contamos con un escenario adecuado para hacer esta disciplina. Cerca de 1.700 millones de pesos invierte Indeportes Antioquia en esta final de lo que se conoce como los Juegos Olímpicos de Antioquia. Llegó diciembre, en Aupan lo sabemos y vamos a premiar tu fidelidad. Solo debes estar al día con tus facturas para participar de nuestros sorteos y así poder ganar los premios que tenemos para ti. El sorteo se realizará el 21 de diciembre en las instalaciones de nuestras oficinas a las 6 y 10 de la tarde y tú podrás verlo desde tu casa. Gracias por apostarle a lo comunitario y a lo local. En 2018 seguiremos prestándote el mejor servicio. En Bodecentro Andes, encuentre el sitio perfecto para transformar su hogar. Somos distribuidores de aglomerados, Madecor, RH, MDF, Triplex, Madeflex. Tenemos la fábrica más moderna en Andes para la elaboración de cocinas, closets, muebles para baños, puertas y estanterías comerciales. Además, encuentre aquí todo lo relacionado con la construcción, cerámicas, enchapes, combos sanitarios, lavamanos, duchas, pisos, paredes y la mejor atención. Somos distribuidores de materiales de ferretería y construcción para el suroeste. En Bodecentro Andes, pensamos en transformar su hogar. En Aupan estamos cargados de sorpresas para nuestros usuarios. En el mes de diciembre te instalamos el servicio de televisión por tan solo 20 mil pesos. Y si tienes algún familiar, vecino o conocido que tenga el servicio suspendido, ve y dile que lo estamos reactivando gratis. Corre y dile a todo el mundo que Aupan llegó con el regalo de Navidad para sus asociados y usuarios. Recuerda, instalación del servicio por solo 20 mil pesos. Y si por alguna razón te lo suspendieron, cancela tu deuda y te regalamos la activación. Solo por el mes de diciembre. Porque Aupan es la televisión de los andinos. No, malgastares. Pero, ¿qué has hecho? Le has comprado ese MP3 al camellos. Y eso era solamente un gasto innecesario. ¿Innecesarios? ¿Te parece innecesarios? Mira ese gasto malgastado de malgastar. ¡Ha dejado a camellos sin camellos! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero te recuerdo malgastar es que fuiste tú el que se gastó 5 millones de pesos en ese celular. ¿Y para qué? Si el niño John ni siquiera sabe dónde está. Pero venga, antes de empeñarnos, vamos a tomarnos unas técnicas. Y ahora, ¿qué hacemos? Hemos quedado como las nalguitas del niño Dios. ¿Y cómo es eso, derrochó? Pues peladas, gastar peladas. ¿Y acuerdan de esa propaganda de radio de la cooperativa Confiar? Donde invitan a las personas a que piensen antes de endeudarse. Sí, sí. ¡Claro! Ahí dicen que hay que ahorrar con paciencia y gastar con parsimonias. Debimos de haberle hecho caso a dicho comercial. Y ahorra. No tenemos ni mirra, ni incienso. Solo facturras. ¡Pero tenemos el oro! ¡Ay, perfecto! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos a poner todo lo que quieran en mi moto! Piensa bien antes de endeudarte. En Confiar te invitamos a ahorrar con paciencia y a gastar con parsimonia. Y recuerda que el mejor regalo que te puedes dar esta Navidad es tranquilidad. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. En Andes nuestras escaleras son patrimonio cultural y viajan por Colombia llevando mensajes de paz. Gracias a OPAN por mostrarlas. Esta semana Somos Cultura la empezamos con una gran velada. La institución educativa San Juan de los Andes cada año condecora a sus mejores estudiantes. Y para esta ocasión los padres de familia también recibieron su reconocimiento. Aquí algunos momentos de la noche de los mejores. Y volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la promesa de aquel último café Él es Luis Miguel Henao Arango Y no solo canta, también fue galardonado con el título de Excelencia Académica en la noche de los mejores de la institución educativa San Juan de los Andes. Definitivamente mis padres, porque mis padres desde que yo entré a la institución me han apoyado. Digámoslo así, me han inculcado que se debe ser responsable, se debe llevar un buen cumplimiento en cada tarea que uno se propone y que debe hacer. Y Dios son precisamente estas palabras de gratitud las que hace 8 años motivaron a quien es la rectora de la institución a pensar en un evento donde se condecorara todos aquellos aliados del San Juan de los Andes. Cuando yo llegué acá en el 2010, yo vi que había mucho talento, que había muchas actitudes por reconocer que se hacía una gran labor en esta institución y que no veía como un medio o una actividad que nos llevara a agradecer y a premiar a estas personas, no tanto en lo material, sino en reconocerlas públicamente y regalarles una noche especial, porque como dicen todos los papás, es la noche más especial que tiene el colegio. En esta noche no solo se reconoce el buen desempeño de los alumnos, sino de aquellos aliados que hacen posible el buen rendimiento y crecimiento de la institución. Los padres de familia, pues ellos son un apoyo y un baluarte necesario en nuestra carrera de docentes y tenemos que premiar a la gente que nos da este embellecimiento a nuestro colegio, el personal administrativo. El personal administrativo es fundamental y básico para que este colegio marche como está marchando hoy. Los directivos, padres de familia, alumnos y comunidad general merecen conocer un acto de estos para homenajear, premiar y sacar avante la noche de los mejores. En la noche de los mejores se hace mención a la responsabilidad, el sentido de pertenencia, el buen rendimiento académico, mejor bachiller, mejor ICFES, talento deportivo y artístico, entre otros. 12 estudiantes de la institución educativa Marco Fidel Suárez hicieron su primera comunión el pasado 29 de noviembre. Este es un proyecto creado desde el año 2014 y que busca unir las familias y formar en valores a los niños. Voy a poder ir a confesarme y a recibir el pan y el vino. Esta es la respuesta de Davey cuando se le pregunta qué es lo mejor de hacer la primera comunión. Él es uno de los 12 niños que recibieron el sacramento de la comunión en la institución educativa Marco Fidel Suárez. Porque somos una familia de tradición muy católica y entonces nos gusta mucho que los niños hagan los sacramentos lo más temprano posible. Y me gusta la institución porque nosotros somos de Jericó, entonces por tradición hemos hecho los sacramentos en las instituciones donde estudiamos. Para Davey hacer la primera comunión con sus compañeros cobró mucha relevancia, por eso se preparó con entusiasmo y detrás de todo este proyecto estaba su profesora Alexandra. Soy una persona que tengo como lema que quien vive para servir sirve para vivir, por tanto hacer parte de este proyecto es demasiado gratificante porque siento que estoy aportando a un servicio social para mi comunidad educativa. Retomo este proyecto desde el año 2014, tuvo muy poco auge en este año porque solo cuatro niños hicieron la primera comunión. Sin embargo, que en el primer año de creación del proyecto no tuviera tanto auge no fue motivo para que la profesora desistiera, al contrario, insistió tanto que este proyecto ya se institucionalizó y logró otros reconocimientos. Incluso con este proyecto en el año 2015 participamos en los premios Antioquia la Más Educada llegando hasta la semifinal, hecho que generó mucho impacto y motivación para seguir adelante con este proyecto. Los niños los más emocionados de compartir con sus compañeros y seres queridos este gran día. Estoy muy feliz de hacer la primera comunión en mi institución porque puedo compartir con todos mis compañeros. Porque me enseñan a ser una buena persona. Porque puedo compartir con mi familia. Me forman en valores. Porque me preparan para la vida. Esta celebración se realizó el miércoles 29 de noviembre en convenio con la parroquia de San Pedro. Por estos días en algunos barrios de nuestro municipio, Mariana se ha llevado a cabo una actividad denominada Leyendo al Profesor Gustavo Zapata. Alejandro, este es un reconocimiento a su vida y a su obra. Y hoy en UNS también le hacemos un homenaje a este importante personaje andino. Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito. Taz, así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquella la primera manifestación del olvido porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar. Gustavo. Definir a Gustavo Zapata. Un libre pensador. Suel Gustavo. A él le debemos la poquita o la mucha historia investigada sobre nuestro municipio y sobre nuestra región. Ese es su mayor impacto. Adicional a eso, la labor pedagógica que tuvo como docente de lengua castellana durante un poco más de 30 años. Me tocó muchas veces ver por las ventanas los muchachos totalmente concentrados en una lectura de un cuento, en una lectura de un párrafo de una novela, en una lectura de cualquier cosa que Gustavo les llevara y ellos ávidos de escuchar ese tipo de cosas. Los docentes nuevos ojalá hubieran podido ver y escuchar. Desde niño tengo el conocimiento de Gustavo cuando se inició la Biblioteca Pública en Andes, que vendían un libro por un huevo y él se hacía a ese libro todos los domingos. Tenía el huevo para comprar el libro y lo conserva en su biblioteca. Y yo lo conozco desde que lo vi crecer y saber leer y escribir leyendo libros. Yo quisiera que le copiáramos, no solamente la nueva generación, sino todos nosotros, porque leer a Gustavo es leernos a nosotros mismos. Cuando investiga nuestra historia, la pone sobre el papel y la escribe para nosotros y para los de afuera, nos está volviendo visibles para los de afuera y para nosotros mismos. Gustavo tiene en la gaveta un proyecto para publicación que espera ansiosamente el interés del alcalde actual, del secretario de Educación actual y de nuestro amigo Juan Carlos Vélez. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer. No es hacerle perfiles, es publicarle. Ese es el mejor homenaje que se le hace a un investigador íntegro. Memorias de color, la sección de nuestro informativo donde ustedes y sus fotografías son los protagonistas. Aquí está una entrega más de esta sección. Esta emisión de Memorias de color la iniciamos con Color Naturaleza de Diego Orrego. Caterina Aria nos comparte colores de montaña. Vigilando es la fotografía que nos comparte Daniel Vasco. Humedad atrapada es el nombre que Julián Ospina le dio a su instantánea. Y finalizamos con la fotografía de Sara Estupiñán, juntos bajo la niebla. A continuación les mostraremos las actividades que se llevarán a cabo esta semana en nuestro municipio. Prográmese. La agencia de empleo con penal cuantioquia tiene vacantes en Operador de camión grúa, oficial, obrero, operador de retro orugada, aparejador, maestro de obra civil, canedero, motosierrista, operador de retro de llantas, operador de motoniveladora y auxiliar administrativo. Los interesados pueden presentarse en el camping de Los Farallones en el municipio de La Pintada. El miércoles 6 de diciembre a las 9 de la mañana, mayor información en la línea telefónica 841-5317, extensión 3322. El próximo 7 de diciembre se llevará a cabo la inauguración de la final de los Juegos Departamentales en el municipio de Andes. La actividad se iniciará a las 5 y 30 de la tarde en el Parque Simón Bolívar y será transmitida en vivo por nuestro canal comunitario. Disfrutar de la labor que se hace, esta es la sensación que les quedará después de ver la descarga de esta semana. La actividad se hace, esta es la sensación que les quedará después de ver la descarga de esta semana. Buena esa y pilas pues, sección bandera de nuestro informativo en donde resaltamos lo bueno de nuestro municipio y también las cosas que no están marchando bien. Buena esa, el grupo de patrulleritos de tránsito de nuestro municipio recibió un reconocimiento a su labor el pasado 25 de noviembre por parte del municipio de Itagüí, pionero en el país con la educación vial incentivada desde los niños. Buena esa por quienes se enfoquen en enseñarle a los niños las normas de tránsito y felicitaciones a ellos por darle ejemplo a los grandes. Buena esa. Buena esa. Luego de 20 días de inseguridad y riesgo vehicular generados por un hueco entre el sector de Juan Pablo II y Vegas de La Chaparrala, la empresa de servicios públicos de Andes tranquilizó a transeúntes y conductores de dicho sector. Buena esa porque los huecos del municipio deben ser controlados y tratados antes de que se genere un accidente. Buena esa. Pilas pues. ¿Hasta dónde llega el abuso de los dueños de este semoviente que lo dejan deambular por las calles de Andes sin ninguna supervisión, sin pensar que a este animal lo pueden atropellar o por el contrario puede causar un accidente en la vía? Pilas pues. No solo son dueños para sacarle el dinero al trabajo de este tipo de animales, también lo son a la hora de cuidarlos. Pilas pues. Pilas pues. Andinos, no queremos volver a ver imágenes como estas. Estos dos felinos fueron encontrados envenenados entre Chaparralito y el barrio Las Palmas. Pilas pues. Que el maltrato animal no está bien visto. Y si le molesta la presencia de estos animales, ahuyéntelos pero no atente contra sus vidas. Pilas pues. Mariana, y de esta manera llegamos al final de una emisión más de nuestro informativo. Recuerde que en Andes la verdad tiene un nombre, UNS el informativo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!